Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Pedamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual. Para que, quienes por Tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con Tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces, Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, todo lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tirso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea. El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta en los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea. Mi descendencia lo servirá. Hablará del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Señor, hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él. En caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuánto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. A la hora de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Dios, yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpio. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por lo general, al final de la vida, se comienza a hacer síntesis. Las valiosas enseñanzas que se reciben de una persona mayor, por ejemplo, de un abuelo o de una abuela, podríamos decir que son el compendio de la experiencia de vida. Que dejan de lado lo superfluo, lo superficial y van a lo esencial. ¿Por qué quise comenzar así? Porque la segunda lectura de este domingo que acabamos de escuchar es una carta que escribe San Juan, ya anciano. Y en ella repite con insistencia lo que podríamos denominar la síntesis vital que nos desea transmitir. San Juan, que nos dijo, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. San Juan sintetiza toda su experiencia con Jesús y toda la enseñanza que aprendió de él en estos dos verbos. Creer y amar. Creer en Jesucristo y amarnos los unos a los otros. Y precisamente de eso se trata la conocida alegoría que Jesús nos regaló en el Evangelio. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Hermanos y hermanas, probablemente estamos acostumbrados a oír estas palabras de Jesús y sabemos que es una bonita y profunda alegoría en sus labios. Pero en el contexto en que Jesús la pronunció, en el contexto hebreo de aquel entonces, estas palabras eran muy provocadoras y pronunciar las requería del Maestro mucha valentía. Y por parte de los oyentes exigían tener la mente abierta y el corazón dócil para comprender que iban por un camino religioso errado. Intentaré explicar lo que estoy diciendo. Al tiempo de Jesús, la vid no era un árbol más al que simplemente se le sacaban sus frutos, la uva con la cual se producía vino. La vid, que normalmente estaba a la puerta de la casa, o si no, en el jardín interior, si es que la casa tenía un jardín, era la compañera de vida de esa familia. La vid puede vivir por siglos si se cuida bien. Acompañaba la vida de esa familia durante muchos años. La cual, junto con darles el dulzor de la uva y la alegría del vino, aportaba además sombra para las reuniones familiares. Podríamos decir que la vid era testigo, privilegiada de toda la historia familiar. La vid era tan amada, que en el Antiguo Testamento, el mismo pueblo de Israel se denominaba a sí mismo como la vid, la viña del Señor. Si vamos al Antiguo Testamento, hay cantos que así lo demuestran, como el famoso canto de la viña del profeta Isaías. Era tal la identificación del pueblo judío con la viña, que si pudiésemos ir al Templo de Jerusalén de hace dos mil años, a la entrada del santuario del Templo de Jerusalén, había una gran vid de oro que trepaba por las paredes, por los muros. Esta vid de oro era el signo de que el pueblo de Israel de aquel entonces estaba convencido de que su práctica religiosa era para Dios como los frutos de la vid, dulces y alegres. El pueblo de Israel estaba seguro que ellos eran la única sombra que cobija la familia de Dios. Cuando Jesús dice yo soy la vid, le está diciendo a todo el pueblo de Israel de esa época, pero especialmente a la clase sacerdotal, dirigente, que su culto, que esos cantos, sus sacrificios, sus holocaustos, ese incienso, a Dios no le interesaban y menos aún le eran dulces y alegres. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. ¿Se puede acaso entender una vid sin sus sarmientos? ¿Para qué sirve el tronco de una vid si no tiene sarmientos que dan fruto? ¿Puede acaso existir un sarmiento que da fruto sin el tronco que le da la savia? Cristo al llamarse a sí mismo vid y a nosotros sarmientos se está haciendo uno con la humanidad. Nos está diciendo yo no me entiendo sin ustedes y ustedes no pueden entenderse sin mí. nos dice yo vivo en ustedes y ustedes viven en mí. ¿Cuál es entonces el deseo del Padre Celestial? Que demos frutos abundantes, frutos de dulzura y de alegría. Que el cristianismo sea la sombra que cobije a todos, a todos, con amor. Con esta alegoría Jesús nos está describiendo la esencia, la vocación de la humanidad y el deseo de Dios para con ella. Dios quiere que seamos y vivamos felices, que gocemos de la dulzura de la vida y que la fe en Cristo no sea causa de división sino de unidad. Cobijo para la humanidad. ¿Cómo podemos lograr esto? Unidos a Él en la persona de su Hijo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da fruto abundante porque sin mí no podéis hacer nada. El resultado de una humanidad sin Dios está a la vista. más allá de las horrorosas guerras, de las escandalosas desigualdades sociales y de la violencia que existe en muchos países, se le agrega también, tristemente, que las mayores enfermedades del siglo XXI siguen siendo la ansiedad y la depresión. Pero Dios nos quiere felices y lo dispuso todo para que lo seamos. Pero si los sarmientos deciden independizarse de la vid, su sabia no llega a estos. Por lo tanto, inevitablemente se secan. Nos hace bien preguntarnos ¿construimos sociedades para vivir? ¿O construimos sociedades de sarmientos secos para sufrir? ¿Cuál es entonces el culto agradable a Dios? El que demos frutos dulces y alegres. ¿Cómo? Unidos a Jesús, amándonos los unos a los otros. Todo lo que venimos a hacer aquí a la iglesia, los sacramentos, la oración, toda la liturgia celebrada en esta parroquia y en todas las parroquias del mundo tienen por objeto el que vivamos por medio de la palabra de Dios, de la misma celebración de los sacramentos, de la oración y de la comunidad, el que vivamos unidos a Cristo de tal manera de ser uno con Él y así construir una humanidad feliz. El venir a la iglesia y participar por ejemplo de la Eucaristía dominical como ahora cobra su sentido pleno cuando en la vida esa vida que conocemos bien esa, la vida de cada día la de trabajo y la de familia la de estudios y la de deporte la de sacrificios y la de dolores la de esfuerzos y la de renuncias en esa vida damos frutos abundantes de amor que sean dulces y alegres. Así cobra sentido nuestra fe frutos dulces y alegres como la buena uva y el buen vino. Quien produce vino sabe que no es fácil su elaboración. Por un lado se requiere el don de Dios que se conjuga en la cepa de la viña en la tierra y en el clima pero también por otro lado requiere la experiencia del viticultor y del enólogo su pericia Dios y el hombre juntos para producir el buen vino. Hermanos y hermanas yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante nos dijo Jesús. Dios y la humanidad juntos para construir nuestra sociedad. Dios y la humanidad juntos para generar alegría. Dios y la humanidad juntos para vivir en la dulzura del amor. ¿Cuánta razón tenía el ya anciano San Juan cuando con la experiencia de los años vividos nos recuerda? Este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso le de ella de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Hacemos oración por toda la Iglesia para que el Señor nos ayude a permanecer siempre unidos a Él y así poder dar abundantes frutos de alegría y de dulzura Roguemos al Señor Seguimos orando por la paz Tristemente vemos que la violencia va generando más violencia Pidamos al Señor por los países que están en guerra para que el Señor Jesús regale allí paz y para que aquellas personas que piensan o creen o creen que mediante la violencia se construya sociedad puedan abrirse al camino del diálogo al camino del perdón Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Oremos Oremos por cada una de nuestras familias para que cada familia pueda estar siempre unida a Cristo y para que nuestros hogares se vean abundantemente bendecidos por la sabia de Cristo nuestra vida Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Pedimos por el descanso eterno del Padre Juan Bagá y el Padre Antonio Hidalgo que Dios los tenga en su reino descansando en paz Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Padre bueno todas estas nuestras intenciones Te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos Bendito sea Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y que ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito sea Señor el vino Tú nos lo diste Bendito sea Señor Dios del universo por este vino en el fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y que ahora te presentamos Él será para nosotros de vida y de salvación Bendito sea el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Orad hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oh Dios Oh Dios y necesario y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Lleno César El cielo y la tierra de tu gloria Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección te pedimos por tu hijo Luis Molina del Caso y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Recemos la oración que Jesús la vid nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia llevamos en peligro de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme amén 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 Gracias. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 Puedo comprender que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amén. 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 Amén.